¿Cuál es la intervención sobre las acciones? Algunas han sido mencionadas ya por Isabel, que también conjuntamente con el Ministerio se han elaborado desde el Instituto y se siguen elaborando en relación con la madera. Porque es cierto, lo ha dicho Ángel al principio, que esta es una casa que tradicionalmente se ha vinculado siempre al estudio del hormigón, pero desde hace algunos años, puesto que es un centro de investigación de las ciencias de la construcción, pues también se han iniciado líneas de investigación relacionadas con la madera, que es un poco sobre las que os voy a hablar. Bueno, lo primero, haciendo una breve introducción un poco del material y de cómo lo vemos desde aquí, pero hay que hacer este cambio, es importante dejar de pensar en la madera como en las casitas de troncos, porque mucha gente sigue teniendo esa idea y convencernos de que es un material muy tecnológico y que da posibilidades muy avanzadas, digamos, o de materiales con un comportamiento muy avanzado. Pues este es el ejemplo con sus críticas que tiene, etc., de las setas de la encarnación, pero bueno, como una obra emblemática en madera, productos muy tecnológicos, etc. O sea, que tenemos que intentar pensar, puesto este como podría haber puesto muchos otros ejemplos, en que la madera es un material moderno, de futuro, como ya se ha comentado. Que además es bastante competitivo frente a otros, porque tiene una relación resistencia-peso similar al acero y muy apropiada. En rehabilitación es un material muy competitivo realmente, tanto cuando sencillamente se está rehabilitando, por ejemplo, edificios de madera, en donde obviamente, pero hubo otro tipo de edificios, como cuando se quiere ampliar en altura un edificio debido a su bajo peso, y eso también lo convierte en un material hoy en día, en donde ha habido un cambio claro de la construcción, desde la obra nueva, desaforada, en cierto modo, que teníamos, a más la rehabilitación del parque inmobiliario que tenemos, pues es donde también es un material que puede ser muy interesante para resolver esos problemas. La sostenibilidad, bueno, se hablará a lo largo de la jornada. La sostenibilidad, respecto a la sostenibilidad, es un material muy, muy competitivo y en eso habrá que desterrar siempre algunas falsas ideas y conceptos que se tienen. Pero yo sí que quería hacer hincapié, digamos, no tanto en las bondades que se irán viendo durante la jornada, sino en algunos aspectos que son en los que hay que centrar un poco los esfuerzos. Y es en los temas de durabilidad y de adecuación al uso, porque sin ellos, todos estos temas de sostenibilidad de la madera pues cogerán un poco. Entonces, realmente es donde, seguramente hay que centrar los esfuerzos, las investigaciones, en mejorar estos aspectos, que es lo que se está haciendo. Habrá también alguna presentación a lo largo de la jornada sobre el diseño, el correcto diseño, que es en este material absolutamente fundamental, puesto que esa durabilidad se asegura más por el diseño correcto de los elementos que, digamos, por otras cuestiones o por lo menos con la misma importancia. En el terreno de la investigación, realmente estas cuestiones son las que están ocupando la mayor parte de las investigaciones porque son realmente los temas que más preocupan. ¿Qué ha pasado hasta ahora? O, digamos, en los últimos años hasta ahora. Pues, bueno, hay que reconocer que el uso de la madera es bastante escaso en España. No es un material que se utilice mucho frente a otros países que conocemos incluso de nuestro entorno, en donde sí que ha habido un auge en la utilización de productos de madera. Puede explicarse por algunas cuestiones. Por ejemplo, efectivamente, como se ha comentado anteriormente, ha habido obstáculos legales o administrativos no deseados, pero que sí que estaban ahí respecto a la utilización de este material, en concreto en la seguridad estructural. Otro tipo de obstáculos que ahora también analizaré. Y, pues, la crisis económica que, digamos, que ha paralizado en gran medida el sector y ha hecho que se paralice todo. Entonces, pues, la madera en la misma medida. Respecto al marco laboratorio y muy rápidamente, pues, comentar que la aparición del Código Técnico en el año 2006, como un código basado en prestaciones, sitúa a todos los materiales en el mismo nivel. Hasta ese momento, muchos de los documentos eran prescriptivos, establecían soluciones concretas y ahí es donde la madera estaba, digamos, en déficit en la medida en que las soluciones de madera normalmente no estaban incorporadas dentro de los propios códigos prescriptivos. Pero, pues, en la línea de otros países de nuestro entorno y de los códigos más avanzados, pues, se opta por un código basado en prestaciones que, digamos, establece prestaciones muchas veces cualitativas y que, por lo tanto, pueden ser cumplidas o deben ser justificadas por cualquier material. Os recuerdo, por ejemplo, situaciones como las del ladrillo que, siendo un material absolutamente convencional, tuvo que hacer grandes esfuerzos también para conseguir demostrar sus prestaciones acústicas, por ejemplo, mediante las bandas elásticas debajo de las particiones, etc. O sea que, ha supuesto un esfuerzo para todos y ese esfuerzo, pues, digamos, a la madera en concreto no le ha venido mal en el sentido que todo el mundo ha tenido que demostrar cuáles eran las prestaciones de esos productos. En cuanto a seguridad estructural, bueno, pues, se restituyó la situación a una situación normal que es que hubiera un documento de madera completo, normal, basado en los documentos que hasta el momento se estaban utilizando, que son los eurocódigos y que es lo lógico. Por lo tanto, bueno, ahí la situación se ha solucionado de una manera relativamente fácil. En seguridad en caso de incendio, pues, también en el código se establece una serie de prestaciones independientes de los materiales, como son las clases de reacción al fuego y las clases de resistencia y la resistencia al fuego de las estructuras. Para la resistencia sí que se establece concretamente cómo se debe calcular y, pues, en ese sentido, además, como supongo que muchos sabréis, la madera es un material con un muy buen comportamiento al fuego, digamos, y me refiero a bueno, que es muy predecible, es muy fácil de calcular y tiene una adecuada resistencia durante el incendio para, digamos, permitir la evacuación del edificio, etcétera, y que, por tanto, desde el punto de vista reglamentario, es un material frente al incendio muy bueno, digamos. Otros materiales, como el acero, pues, tienen unos comportamientos igual de malos, digamos, cuando se queman, pero mucho menos predecibles y mucho más problemáticos. Respecto al ahorro de energía, en general, todas las cuestiones son prestacionales y, por lo tanto, no se han visto muy afectadas. Este documento sí que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Teníamos el de anterior, el de 2006, luego, después, en 2013, pues, básicamente, con la herramienta Hulk, digamos, entra cualquier cosa. Bueno, y ahora está a punto de salir la nueva versión del documento que es todavía más prestacional elegiendo indicadores de comportamiento de los edificios, digamos, mucho más genéricos y que, por tanto, no hay problema para justificar con la madera o con cualquier otro producto. Y respecto a la protección frente al ruido, sí que hubo un cambio muy importante en el código técnico que implicaba una consideración del aislamiento real entre dos recintos y no de las particiones, digamos, individuales en laboratorio. Sí que hay un procedimiento simplificado que permite obtener ese valor, digamos, a partir de un método simplificado de los aislamientos o del comportamiento de cada uno de los elementos individualmente, aunque ahora veré que comentaré un poco las limitaciones que para la madera supone, pero ahí sí que hubo, digamos, ha habido un cambio muy importante dentro del código técnico. Bueno, lo primero, en cuanto a soluciones, se han ido incorporando y desde aquí, desde el Instituto, se colaboró en la caracterización de esas soluciones en los catálogos de elementos constructivos o catálogos que han elaborado el propio sector de sus propios productos para establecer cuáles son, digamos, las prestaciones de cada una de las soluciones frente a los diferentes requisitos del código técnico que es, digamos, una parte fundamental para poder utilizarlos. Que los proyectistas conozcan cuál es el comportamiento de los productos y puedan utilizarlos con la seguridad de que cumplen con las prestaciones que se les está exigiendo y que las OCTs, por lo tanto, no pongan problemas, etcétera. Se han ido incorporando materiales en base a madera de todo tipo, de cubiertas, etcétera, así como todas las características del material que son necesarias para realizar los cálculos en cualquiera de los requisitos o de los documentos del código técnico, como puede ser, por ejemplo, las coeficientes de transmisión térmica de diferentes especies de madera, las características de las ventanas de madera, otras cuestiones de absorción acústica, etcétera, de este tipo de productos que permiten, digamos, utilizarlos como cualquier otro material. Desde aquí, pues, se trabajó muy intensamente para determinar todas esas cuestiones. Aún así, digamos, la utilización de madera sigue siendo, sigue enfrentándose a otro tipo de problemas que no dependen ya de que esto se haya solucionado, sino que dependen de los propios proyectistas. Y se ha percibido desde hace muchos años que realmente los proyectistas en general no están acostumbrados, habituados a utilizar este material, desconocen casi todo respecto a él y no se plantean cuando hace un proyecto, un proyecto medio, digamos, se plantea hacerlo de hormigón, de acero, de muchas cuestiones, pero normalmente ni siquiera le pasa por la cabeza qué pasa si lo hace de madera. Mirar un poco esa posibilidad cuando, no en todos los casos, pero en muchos tipos de edificio, pues sería un material perfectamente competitivo con los otros. Así que lo que se intentó, colaborando con el sector, se comenzó con FEMADERA, después se continuó con MADERIA, digamos que son diferentes agrupaciones dentro del sector, a elaborar una serie de guías que estaban claramente dirigidas porque sí que detectamos que había muchos cursos y muchos libros, digamos, para especialistas de la madera muy buenos, pero eso, digamos, no estaba resolviendo el problema de que los arquitectos utilizasen más madera, digamos, en los arquitectos medios o que no conocen el material, y entonces se optó por dirigirnos precisamente a proyectistas no especializados en madera e intentar hacer guías más divulgativas que fueran documentos de ayuda para el proyecto, para la construcción, estableciendo cuestiones de ejecución, control y mantenimiento en obra, de cómo proyectar o cómo, digamos, establecer qué diversas tipologías, por ejemplo, el de conceptos básicos de la construcción con madera, establecía cuáles son las tipologías de edificios con madera, de gran escuadría, de entramado autoportante, cómo se calculan, métodos simplificados un poco para hacerse una idea de los dimensionados e intentar un poco así vencer esas resistencias, digamos, a la utilización de la madera. Todo esto se completó también en esta misma operación, digamos, de intentar formar al sector no especializado con una acción formativa denominada Aula Madera, que la verdad es que fue bastante exitosa y tuvo bastante impacto, durante el año 2010 se hicieron seis sesiones en Madrid que cubrían diferentes aspectos de la construcción con madera, intentando un poco todo lo que se estaba haciendo en las guías, pues intentando cubrir todos esos aspectos. Hubo una demanda de hacerlo fuera de Madrid y entonces, bueno, se optó por hacer, digamos, unas sesiones de un solo día, digamos, que intentaban cubrir muchos de los aspectos e irlas haciendo por diversas partes de España, digamos, para un poco trasladar esta acción formativa. En todos los casos, y eso es algo que hemos repetido en la jornada de hoy también, se intentaba siempre traer alguna obra significativa o alguna obra de algún arquitecto, entendiendo que realmente seguimos dirigiendo a los arquitectos no especializados para intentar transmitirles que es que se pueden hacer cosas, o sea que, porque muchas veces sin ver obras realmente con madera, resueltas y demás, llega un... uno no... se lo sigue sin plantear y al final, pues intentábamos que siempre hubiese algún tipo de obra. Hoy, por ejemplo, Julen Pérez nos contará algunos edificios que hacen en la firma de arquitectos Bob Thurston en Londres que son realmente impresionantes, de contralaminado de un tamaño impresionante para que veáis que realmente se pueden hacer cosas muy grandes con madera. Colaboramos también en otro tipo de publicaciones siempre que digamos con la misma intención de formación del sector hace poco con un manual de FSC en donde también se han colaborado varias personas del instituto. También se están intentando resolver algunos problemas que sí que se han ido detectando dentro del código técnico como por ejemplo la cuestión de la imposibilidad de utilizar el método simplificado para el aislamiento entre dos recintos diferentes. Hay soluciones como habéis visto de aislamiento de fachada que están caracterizadas de particiones interiores que también están caracterizadas pero digamos divisiones entre dos recintos sobre todo en vertical pues tienen algunos problemas porque el método simplificado del código técnico supone unas particiones pesadas y las de madera no lo son. Por lo tanto al utilizar digamos sobre todo unidades de uso una sobre otra pues hay que ir al método general. No es imposible se están construyendo de hecho en el País Vasco por ejemplo muchos edificios de viviendas con unidades de uso diferentes una sobre otra pero utilizando el método general y eso realmente dificulta la utilización de madera en estos casos cuando digamos de una forma más sencilla para un poco más para todo el mundo. Entonces bueno sí que se han hecho muchos ensayos en edificios tanto nuevos como existentes con soluciones con soluciones de madera y se está tratando de definir soluciones tanto soluciones parecidas y existentes y digamos viendo las mejoras que se obtienen de aislamiento al aplicar determinadas soluciones como soluciones robustas para edificios nuevos que es un poco la vía que se ha optado en otros países y que permite de una forma bastante fácil y sencilla utilizar madera en edificios nuevos digamos con soluciones de las que digamos soluciones aceptadas y que no van a dar ningún problema y pues intentar desarrollar este método simplificado para las soluciones de madera que sea más fácil y bueno respecto al futuro o a cómo seguir bueno sí que desde nuestro punto de vista las acciones han sido efectivas se aprecia un mayor uso de la madera sí que se están consiguiendo introducir en el mercado soluciones de ese tipo por lo tanto pensamos que hay que seguir perseverando seguir con la formación y las herramientas de apoyo al sector porque es la única manera de conseguir que esto entre de una manera y de las siguientes acciones bueno aparte de los temas formativos por ejemplo las escuelas de arquitectura seguramente se podría enfocar más hemos visto que la nebrija es un ejemplo de ello y al final se puede introducir directamente en las escuelas de arquitectura con mucha más énfasis que lo que se ha hecho hasta ahora también mejorar el conocimiento del material por parte de las administraciones públicas los técnicos municipales etcétera un poco también el contacto de los proyectistas digamos con el mundo administrativo en donde a veces hay este tipo de fricciones y respecto a la sostenibilidad bueno la sostenibilidad es algo que poco a poco se van incorporando en todas las cuestiones reglamentarias y llegará un momento en donde haya criterios de ciclo de vida dentro de las exigencias reglamentarias en donde la madera tendrá claramente unas ventajas o digamos unas características bastante apropiadas pero bueno por ejemplo sí que hay en otras estructuras en los otros documentos de estructuras como acero o hormigón un índice de contribución a la sostenibilidad de las estructuras que no existe ahora mismo todavía en el de madera y que pues hombre sería una de las ideas en las que se está trabajando la construcción de este índice de contribución de sostenibilidad a los de madera también un poco para intentar demostrar las bondades de este material y nada más yo con esto termino muchas gracias aplausos aplausos